Y dando inicio ahora a la imagen de satélite, les comento que para el día de hoy el sistema frontal número 39 se localiza sobre el noroeste del territorio nacional. En interacción con un sistema de núcleo frío estará provocando un marcado descenso de temperaturas, lluvias fuertes y puntuales y vientos superiores a los 60 km por hora. Por otra parte ingresó la séptima tormenta invernal sobre el noroeste y el norte del territorio nacional provocando una baja de temperaturas además de lluvias fuertes y puntuales, vientos superiores a los 60 km por hora sobre el norte y el noroeste del territorio nacional y superiores a los 50 km sobre Sinaloa, Baja California y el Mar de Cortés. El sistema frontal número 38 se extiende sobre el litoral del Golfo de México provocando chubascos dispersos y puntuales y vientos superiores a los 40 km por hora y además de un marcado descenso de temperaturas. Hay un sistema anticiclónico sobre la República Mexicana provocando un ambiente cálido en el resto del país en el transcurso de las tardes. Pasando ahora a conocer las temperaturas en puntos importantes de la República Mexicana, esta mañana Tijuana está registrando 5 grados con una condición de cielo totalmente soleado. En La Paz 13 grados, en Chihuahua 9, Durango 8, Guadalajara 9 con una condición de cielo totalmente soleado. Monterrey y Ciudad de México coinciden con 11 grados. Acapulco mañana más cálido con 22 grados, en Oaxaca 13, Tuxtla 19 y Mérida mañana totalmente cálido con 24 grados. Sobre nuestro estado están variando de 6 a 11 grados y prevalece una condición de cielo totalmente soleado. El pronóstico extendido para Navajoa nos indica máximas de 28 grados mínimas que están descendiendo a los 4 grados y condiciones de cielo de parcial nublado a total soleado para el fin de semana, mientras tanto en Ciudad Obregón amanecemos con tan solo 4 grados y alcanzamos como máximo 22 con una condición de cielo parcial nublado. En Guaymas las mínimas estarán descendiendo a 11 grados y las máximas están alcanzando tan solo 23 grados y prevalece una condición de cielo nublado para los próximos días y en nuestra capital amanecemos con tan solo 4 grados y en el transcurso de la tarde alcanzamos 20 grados con una condición de cielo parcial nublado. Nuestra fase lunar se encuentra en cuarto creciente, su salida se registra a las 17.45 y la puesta a la luna a las 11.23. La salida del sol a las 7.16 y la puesta del sol a las 17.58 minutos. Gracias por haberme acompañado, deseo que tengan un excelente día.